Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show cómico, musical, atorrante, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. ¿Ah? Perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. 3, 2, 1, ¡va! Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show, Pan con Mantequilla. Eso, Tilly. ¿Están listos? ¡A vos, Tilly! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todo el Perú! Siete de la mañana con ocho minutos, siete con ocho. Pan con Mantequilla para todos, pan con Mantequilla para ti, pan con Mantequilla para ti. Pansazo con Mantequilla para ti, pan con Mantequilla para ti, para ti, para ti, para ti también, para ti también. Pásame la manti, para ti también, pan con Mantequilla para todos. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a este miércoles, último miércoles del mes de abril. Arrancamos el mes de la mama El mes de mamá El mes de mamamayo Así que, eso, oye que bonito Eso será El domingo El domingo El domingo, no perdón, el domingo arranca mayo Este domingo oficialmente Siendo el día del trabajador El día del congresista Arranca el mes de mayo Por eso es que el 8 de mayo Ya es el día de la mama Rápido nomás Pero, este, hoy es el último miércoles de abril Y hoy tenemos Experiencias paranormales En tu casa han penado En tu casa todavía siguen penando Se mueven las cosas Te ha pasado algo raro De repente Te han visitado seres de otro planeta Te han secuestrado Te han llevado a su casa Aracheli, que ya está aquí Y recibe el saludo de Pango Mantequilla Con el riquísimo Buenos días Buenos días Aracheli Lacheli ¿Cómo estás, Daniel? Hoy ya todavía siguen Aracheli Lacheli, ¿verdad? Porque es miércoles Miércoles, todavía no Jueves, no, todavía Jueves ya pin su chelita Ah, ya, qué rico Qué rico Qué rico Hablando de experiencias paranormales Hace exactamente dos meses, más o menos ¿Empezaste con qué? Mi mamá me Ah, ya Mi mamá me dijo ¿Sabías que en la sala murió una niña? Ala, qué buen dato Qué buen dato de mamá, ¿no? Murió la, como la hija de la que De la señora que antes nos ayudaba Y le digo, ¿qué? He vivido 25 años de vivir Recién me vienes a decir eso Que ahí sentada murió la niña Qué lindo dato de mamá Mamá Silvia, ¿no? Sí, la Silvia, se pasó Se pasas, oye Como de frente, almorzando Oye, hablando de cosas chéveres Está bien que acá murió una niña Ah, mamá ¿Qué te pasa? Sí Con razón, pues los platos se mueven Yo siento que los platos se mueven en mi casa La niña de los platos Sí Tiene hambre, pela chivola Dale de comer Este Bueno, hoy Experiencias Paranormales Lo único que les voy a pedir Es que sus audios sean cortina Porque hay gente que Ya, voy a dejar mi audio Paco Mantequilla 938239782 A ver, acá Ya lo sí, ya lo tengo Ya lo apunté 938239782 Ahí va mi experiencia paranormal Resulta que yo nací en el año Mil noves No, pues No No sabemos si es audio o canción De frente, nomás Cuéntanos tu experiencia paranormal En tu casa, Penan Has tenido, no sé, un encuentro cercano Del tercer tipo No sé, como Araceli Que dice que ha sentido una mano negra En su casa Pero en mi cuarto En su cuarto En su cuarto, dice En su cuarto ha sentido una mano negra En mi espalda En mi cuerpo Sí Sí Ya ves ¿No sabes que te jalan a veces? ¿Cómo curas eso? No sé ¿Cómo curas eso? Así que hoy Arroba Radio Asis FM En nuestro Instagram Whatsapp 938239782 Facebook Radio Asis Rock and Pop Y el Twitter también es Arroba Radio Asis FM Arrancó el pan con mantequilla Pan con mantequilla para todos Hoy es el pan con mantequilla paranormal Acá la gente Por fin anoté el número Muy bien, muy bien Así arrancamos Guárdalos Guárdalos Guárdalo como Mi querida Delfi Mora Guárdalo como Arroba O no sé Radio Asis Pan con mantequilla Me pregunta Cuenta conocer a mi ex Sí Porque tu ex tiene Cara de marciano Eso es una experiencia paranormal Regresamos Con toda la furia Con todo el show de la mañana Aquí en Radio Asis Rock and Pop Cien punto uno FM Welcome Bebitos De lunes a viernes Pan con mantequilla Y solo por la número uno Radio Asis Rock and Pop Cien punto uno FM Esta canción es espectacular Ray Parker Jr. Y la banda sonora de La película de fantasmas más emblemática de todos los tiempos Ghostbuster Luego salieron unas versiones pedorras de Ghostbuster Que la verdad La da un poquito de pena Pero Si te gustó Tu roche Claro Claro A ver Cuando era chivolo Escuchaba esta canción Y Y como obviamente chivolo No sabes nada de inglés Y un pata me dijo Que el pata decía Escupe y me voy Y yo de chivolo cantaba Escupe y me voy Ghostbuster Hasta que no sé Un día la canté Delante de unos primos Que se sabían inglés Y me dice ¿Qué hablas? Soy imbécil Así no dice No pues Ya me enseñaron Me enseñaron A ver Experiencias paranormales ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Soy el doctor Choi Y esto es Experiencia Paranormal Te escuchamos hijo Buenos días A ver Cuando era niño En Lince Cerca del parque Novoa Había una casa bien antigua Que le decían Una casa embrujada Una casa abandonada Que siempre pasaba así De verdad Estaba embrujada Porque se apagaban Se prendían las luces Tiraban cosas Jalaban muebles Jalaban fierros Y todo Y los niños Parábamos ahí Totalmente asustados ¿Y por qué pasaba? Una de una soberanía En Lince dice Pucha pero se movía Todo Se movía todo Por mi madre Buena Carlos Buen audio Un audio que Me empezó a dar risa Pero después me dio miedo Chicos buen día Buenos días hermano En mi casa Había un duendecillo Que aparecía en los cuartos Lo veías Y cuando prendías Las luces desaprecías ¿Qué? Eso cuando yo era Bastante más chivolo La historia El mito La leyenda Del duende ¿No? Que dice que Se roba a los chivolos Se roba a los chivolos A los chivolos no bautizados Los guía dice Ven 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 A los chivolos no bautizados Los lleva por el Digamos por el Por el averno A ver A mi hermano Que está diciendo Que malos Nunca me leen Eso si es paranormal Ponlo Ponlo A ver que dice 45 segundos también José ¿Cómo vas? Hola Marquín Hola Araceli Bueno una experiencia paranormal Que tuve algunos años Porque yo estaba en mi habitación Y bueno En la casa no había nadie Solamente estaba yo Ya Y de pronto En la sala Se escuchaba Un grupo de niños Que conversaban ¿No? Y entre eso Decían Si, si está en la casa En realidad Yo pensaba Que había llegado Mi hermano Con sus hijos Y esperé unos minutos Y esperé unos minutos Para salir a ver Y en realidad No había nadie En la sala De verdad Literal Se me puso la piel De gallina En ese momento Saludos Saludos Buen día Pal Eran unos Unos duendes Unos duendes Pero bueno Eso pasó Arriba alianza Marcuilas Un abrazo Araceli Un besote Hoy día Hoy día juega alianza Más tardecito En Brasil Lo bajaron al liñito Lo bajaron al chivolo Un día yo hablando De verdad Con el doctor Choi Y él me dijo Que Bajo las camas Están los grandes portales Multidimensionales Así tú te ríes Pero el doctor Me comentó eso ¿No? Y dice que en los clóset Y en las camas Los mitos No se avanzan O sea La gente que te comenta La historia En el clóset Ahí el fantasma Bajo la cama Parece el cuco No es mucho floro O no están No hubo mucho esfuerzo Para inventarlas En realidad Si hay Almas Puentes Multidimensionales Por eso es que Los duendes Se quieren llevar Los chivolos Bajo la cama ¿Y para qué Los llevan debajo De la cama? Yo no sé Hay duendes buenos Y duendes malos También creo No sé No sé Si tú has conocido Un duende bueno Coméntanos tu experiencia No, no, no Ha salido con un chato Y para ti es un duende bueno No, no, no No sé Lo cierto es que Dicen que están siempre cerca De De los árboles de higo Así Por eso dice que Las ratas que hay árboles de higo Siempre hay duendes Son mitos y leyendas Que cuando los chivolos No están bautizados Aparece el duende No sé si eso era Lo inventó alguien Para que bauticen chivolos O Para el negocio Para el negocio El cura fue el que inventó Esa vaina Para hacer negocio Y bauticen a los chivolos O De verdad pasa eso No se sabe Son mitos Y leyendas De lo paranormal A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo más paranormal? ¿Qué te ha sucedido? No sé si te ha llamado la Sunat Has regresado con tu ex ¿Qué ha pasado? Te escuchamos por favor Buenos días Buenos días Arachelli Ah, mira No sé si fue un encuentro Del tercer tipo O algo paranormal Pero mi viejito Cuando se fue de este mundo Siempre teníamos Una frase muy peculiar Para nosotros Que decía ¿Quieres café? Estando yo en el miti Escuché esa palabra Luego de grabar en la noche Recibí la noticia Así que póntate bien Té donde esté mi viejito I love you Manja Manja Otro Otra Otras historias Que también se repiten mucho Es la gente que se despide Sí, eso sí es verdad Que aprovecha Para despedirse Tías Que aparecen en los sueños De sobrinos Y le dicen Oye hijito Anda Avísale a tu mamá Que me vaya a visitar Te levantas Le cuentas Mami Pucha Que mi tía Apareció a mis sueños Bueno tu tío Ha fallecido ayer En la noche O se van a despedir Del lugar donde estuvieron O donde vivieron ¿Cómo reacciona Aracheli y la chuli Ante estas cosas? Porque yo en realidad Tengo que confesarlo Yo me vuelvo Me petrifico No Me hago la pila Paradito así Y se va mojando Mi pantalón de a poquitos No avanzo No funciono Yo no funciono En una película de terror Es que si lo piensas Aparece el fantasma Y yo Cuida Lo que pasa es que si lo piensas Es peor O sea si tú te imaginas Y dices No 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 Están abajo Están caminando Están cerrando la puerta Alguien ha venido Es peor Pues no Yo por eso prefiero No pensarlo Daniel No lo pienso Me muero Hoy Experiencias paranormales Aquí en Pan con Mantequilla Hoy es un pan con mantequilla Fantasmal Solo por Oasis Rock and Pop 100.1 FM Ya regresamos Feliz cumpleaños Soy mi querido Chola Guapa Mi hermano Un abrazo para mi causa Angelo Mongru Que está cumpliendo años Y también También En este día hermoso Está cumpliendo años Mi amigo Gerardo También conoce Gerardo Aburto También conocido Como la bestia peluda Feliz cumpleaños Mi hermano Feliz cumpleaños Estulito Ya está Feliz cumpleaños Para mis dos causas Y ahora sí Queríamos hacer El bloque de noticias Hacer una pausa Lo paranormal Para el bloque de noticias Pero hemos visto que Las noticias Están más farandulescas Que otra cosa Así que Con ustedes Coqui Belaúnde del Perú Y el bloque de farándula Llega al oasis Farándula mantequilla Con Coqui del Perú Hoy con un saco naranja Un saco totalmente naranja Totalmente in Hermoso El naranja es totalmente in Es in 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 Te queda súper bien Menos si Si vas a un meeting de Keiko Ahí sí Te queda Atención Atención amigos El bloque de farándula Que ha pasado Y te lo digo Con el taco Vamos Vamos de frente Con la noticia bomba Ayer Magali Otra vez Que soltó Mi querida venenosa Soltó registros De tu queridísimo Oscar del portal Ay no me vas a disculpar Después del video de ayer Ahora se llama Oscar del hostal Oscar del hostal Junto con La Fiorella Méndez Ay bandida Si bandidazas Han estado en En un hotel Miraflorino En Britania El hotel Britania Ahí está Hay registros Unos tres Cuatro registros De ellos dos Ingresando Haciendo check in Haciendo check out Pidiendo comida Pidiendo servicio A la habitación Ay claro Después de eso Ay te quedas cansado ¿Quieres comer algo? Tú sabes bien Te deshidrata Eso te deshidrata Pero escúchame Yo no sé si eso sabrá La señora Esposa del portal Del hostal Pobrecita Pobrecita Pero ya lo perdonó En Punta Cana Estaba en los balnearios De República Dominicana Abrazándole Tomado de la mano Ay para que perdone Esa tienen que ir A veranar A veranar a Marte Porque no hay otra Tiene que comprarle Un pasaje Interplatanario Pero ya pues Ahí está tu teoría De que decías Tú Koki Me decías Ay no yo estoy segurísimo Que han dormido Separados Ella dormió en la lavadora Y yo me encerraba En mi cuarto Yo confiaba Yo confiaba En mi voz Lightyear Pero ahora que he visto Las pruebas Ay me muerdo la lengua Mudo ahora Pues mudo Chicos mudo Bueno ya saben Ahora su chapa Es Oscar del hostal Oscar del hostal Exacto Pues ahí está Ahí están los registros Ahí está el check in Check out Y lo más curioso ¿Sabes lo que es? Lo que hace el portal Que supuestamente Se iba a ir pues A cubrir la selección Una fecha X digo Si iba a cubrir la selección Pero cubría Fiorella Si Y concentraba Dos días antes del viaje Concentraba Y de regreso También tenía que concentrar Y recién luego Iba a su casa Amiga Amiga Tú que estás en el bloque De farándula De pan con mantequilla Y te lo digo Con el taco Date cuenta Cuídate De estas venenosas Cuídate Ay Tiene que hacer un tour Por todo el sistema solar Dice Para que lo perdone Ay Dios mío Tiene que alquilar La nave de los guardián De la galaxia Exacto Para que lo perdone Bueno ¿Qué más ha pasado venenosa? La tefalosa Pues la hermana La hermana menor De Melisa Ay Me encanta Es guapísima Es regia Con todos sus arreglos Obviamente también Vaya envidiosa Con plata Todo el mundo Es bonito Obviamente Ay por favor Pero no hay que negar Que está linda La tefalosa Ay Eres una envidiosa Pero con su plata Obviamente A ver Ni con el fuerte Nox ¿Qué es eso? Todo lo que guardan en oro En los Estados Unidos Te hace rica ¿Por qué eres así envidiosa? Ya Pero ese no es el punto No es si es bonito O no es bonita Pero Sergio Peña Es preciosa Sergio Peña Ha flechado sus ojos En tefalosa Y al parecer Ya están juntos Mantienen una relación Sólida Y de mucho amor Porque ya Sin vergüenzas Lo muestran En las redes sociales La tefalosa Dice Son tiempos perfectos El Sergio Peña Le pone corazoncitos Y la tefalosa Le pone Mi amor Ay que lindo Que vive el amor Oye Sergio Peña Ha pedido ya no jugar Más en el Malmo ¿Por qué? Quiere jugar en el Mundialito Del Porvenir Sí Todos los domingos No es que ahora le gusta más No le gusta el césped Le gusta la loza Te lo digo con el pot Perdón Con el taco Qué lindo Pero es que te cuento Una más Tralala Tralala Ellos dos Estaba bailando Mi can can Disculpa Ya había tenido Un encuentro Ya se han encontrado Ya la tefalosa Viajaba a Europa Porque dice Según este Peluchín Nuestro queridísimo Ay como lo amo Rodrigo Sí Rodrigo ha dicho que Tefalosa viajó El 20 de abril A Holanda Y había tenido Una conexión A Suecia Y ahí se había encontrado Con el cerco Toda manera se tenía Una conexión Sí Jugó su partido Jugó su partido Sí bien Felicito Que viene el amor Que viene el amor Cuando tú te deschabas Y nos cuentas Que estás con un jugador De alianza Tralala 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 Oye ya Ahora ya Para casos más Ha aparecido El hijo El jefe de Copi Sebastián Palacín Que contaba abiertamente Con su cara de imbécil En el TikTok Que había hecho Con una chica Y con otra Todo asqueroso Horrible Bueno pues ahora sí Tú con tu cara de pavo Sí Escúchame Fiscalía Lo va a investigar Ahora sí Lo va a investigar Porque luego borró el video Dijo No estoy haciendo Un experimento social Alaya A otros Tienes que agarrar De gil Te lo digo Con el taco Antes ya había grabado Otro video Denunciando a su papá Porque supuestamente No tenía códigos El padre Dice Que le había quitado A la enamorada Azu Qué frío Sí Imagínate Ay Qué asco Qué asco Bueno Se acabó el bloque De farándula Como siempre Me voy cargada Por el búfalo Y me retiro Diciéndole Te lo digo Con el taco Pango mantequilla Forever Hermoso Sí Justo el búfalo Se lleva cargado A coqui Nosotros nos vamos Y regresamos Con más Pango mantequilla Experiencias paranormales Aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM Después de ese bloque De farándula Con Coqui Belaunde Tenemos que regresar A historias paranormales Historias paranormales Aquí en Pango mantequilla A ver Qué nos ha pasado Con la gente Porque Nos están contando Hasta ahorita Duendes Duendes Niño bajo de la cama Niño bajo de la cama Gente que mueve cosas En la casa Gente que se despide Palomita me dejó Una historia Muy bonita Que De escuchado No la voy a compartir Porque no me ha permitido Hacerlo O sea no me ha dicho Compártela Hay una historia Muy bonita Que su mamá Vio a su papá En pijama Tal cual la última vez Que lo vio Apagando Prendiendo la luz Del cuarto Y lo vio ¿Y durmiendo? O sea Había un sueño Lo vio parado Parado ahí Entonces la mamá Se asustó Porque el papá Había fallecido Claro Y era su manera De despedirse No decirle Goodbye Personas que se despiden También ha llegado Bastante A ver Escuchemos acá Marcuila Aracheli ¿Qué tal? Buenos días Lo que me pasó a mí Fue que mi abuela Se despidió Un día antes que muera Vi una persona De blanco En la puerta De mi cuarto Y puta No sabía qué hacer No podía ni gritar Nada Y al día siguiente Nos dijeron Que mi abuela Se había muerto Saludos Esa sensación De grito de sueño Que gritas Y no se escucha El sonido Exacto Sí Ay qué horrible Es eso Que ese es el popular Grito de miedo Que no te sale No te sale Pues el No te sale El grito Pero bueno A ver Historias paranormales Aracheli Daniel Buenos días Un gusto En nuestra casa Lo que ha pasado Es que cuando entramos A la cocina Se enciende la radio Tres veces me habrá pasado A mí y a mi esposo Pero eso ha sido En las mañanas A las primeras horas Bueno Saludos Cuídense Mania Pero dile al fantasma Que ponga pues este 100.1 FM Dile al fantasma Que ponga el oasis Hola Buen día Tengo un hermano Que vive en Carolina del Norte Y él conserva las cenizas De mi papá Entonces En Navidad fui Y Una noche Viendo películas Y mi mamá me dice Se está moviendo El árbol de Navidad La rama Abro mi ojo Y digo que estaba Un ojo abierto Otro cerrado Pero estaba Más concentrada En la película Y Veo que la rama Se mueve Como que si alguien La estuviese moviendo Y De los cinco días Que me quedé ahí Pues Escuchaba pasos Pero pasos Eran bien Bien Escuchados No sé Yo digo que las almas De los muertitos Si Si quedan Aquí En la tierra De repente Hay gente que tiene La posibilidad Yo Las pocas veces Que he conversado Con el doctor Choy Que conoce De esto Y gran amigo Le mando un saludo Dice que hay gente Que si tiene La predisposición Para Escuchar A seres Que Del más allá Como le llaman A no todas las personas Algunos Algunos ya Vienen con la Con la predisposición Y la vaina Son cojo No creas No No Ese no va a haber nunca Y hay gente Que todavía no lo sabe Como ella Que de repente Que ha ido a Carolina del Norte Y el papá Se ha podido Expresar De alguna u otra forma Pero era porque Tenía la cajita Con la ceniza Pues No necesariamente No sé Puede ser Es una gran posibilidad Estas son experiencias Paranormales Te da miedo Me da miedo Todo lo que están contando No sé por qué He hecho este tema La verdad No sé por qué He hecho este tema A ver Bueno, en mi casa Tengo un efecto Paranormal Mis hijas No están bautizadas Como estabas mencionando Y parece que Hay un duende Que Tengo Creo que es Dos duendes O el mismo duende El duende En las noches Se lleva cosas Y también te trae cosas La cosa es que Yo dejo mis billeteras En la noche Y se llevan mi plata Y después de unos días Mi esposa Tiene cosas nuevas Saludos Tu esposo es el duende De repente Ah, claro Comprobado Claro Y se lleva la plata En la noche Y luego viene con cosas nuevas Mira, no sabes Lo que me ha dejado el duende Me ha dejado una cartera Ah, sí Y se llevó tu plata Así es el duende El duende es una rata Unos nuevos zapatos Mira, me ha dejado zapatos Mira, ropa para las chicas Y ropa para mí A ti no te compró nada el duende El duende Buenos días Buenos días A la Shelly Marcuina A la Shelly y la Chuli Otra de duendes Sí Mi viejita me contó De que yo también Yo tuve un encuentro Con los duendes Y me encontraron Debajo de la cama Me había hecho la popó Y bueno Pues No sé qué habrá pasado Pero Pero queda como experiencia Dios mío Se lo llevó el duende Pero como se había hecho El duende Ah, lo dejó ahí Dejó ahí No, cochin Este chivolo Bolea loco Ya Bueno, hasta ahorita Casi todas las historias Son muy parecidas, ¿no? Objetos que se mueven Me quitan cosas Se quitan cosas Bueno, en este caso El duende Escucho Escucho cosas Y es duendes Y duendes Voces duendes Hasta ahorita La única que ha contado Que le ha tocado Una mano negra Ha sido a la serie Luego nos va a contar bien La historia Cómo es así Que una mano negra La acaricia a la espalda Regresamos con eso y más Aquí En Pan con Mantequilla Por Oasis Rock and Pop 100.1 FM En Oasis Rock and Pop Tú estás escuchando Pan con Mantequilla Atención 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 Hablando de goles A esta hora de la mañana Le ponemos una pausa A las experiencias paranormales Porque llega el bloque deportivo En Oasis Rock and Pop Pan con Mantequilla Presenta el bloque deportivo Gracias por el pase muñeco Ya estamos listos Rueda la gordita amigos Estamos listos para analizar ¿Por qué no analizar? Contarles Lo que va a pasar hoy En el mundo deportivo Me encuentro ya con Aracheli ¿Cómo estás? Buenos días preciosa ¿Cómo estás Jolito? ¿Cómo has narrado ayer Los golazos de la Champions? Esa garganta ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está seca Está seca Permítame tomarme una agüita Muy bien Ahora sí Bueno Así como ayer hubo Champions Y el Manchester City Le metió 4 al Real Madrid Pero el Real Madrid le metió 3 Ahí está Por favor El final la sacó barata El Real Madrid Porque el partido acababa 8 a 3 Y nadie se molestaba Porque intentó Intentó El equipo de Pep Guardiola Del pelón Guardiola Intenta 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 Y no para de intentar Y no para Pero el Madrid dice lo que tenía que hacer Fue efectivo Creo yo Para mí el Madrid Y una vez Una vez No importa cuando lo escuches Cuando lo veas Cuando lo digan Karim Benzema Una vez más Como dicen El Madrid ya está vivo Y la vuelta será la próxima semana Pero hoy tenemos otro encuentro ¿Verdad Muñeca? Hoy tenemos otro encuentro Sí De Champions Te refieres No Va a jugar la Copa Perú Ay Dios mío Ya entiendo por qué se molestan tanto contigo El Villarreal contra el Liverpool Contra el Liverpool Desde Anfield Porque comienzan jugando En tierras inglesas Exacto Y entonces el submarino amarillo Llega a Anfield Así que ponme Yellow Submarine Yellow Submarine Ya llegó El Yellow Submarine Yellow Submarine Impresionante Porque lo que no querían los Beatles Es que llegue el Yellow Submarine Y el Yellow Submarine Va a llegar ahora A Anfield Con esta canción Que dice uno Y dice dos Y dice un, dos, tres Va, suéltala ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Yo, es que no es que le vaya Yo quisiera que gane el Villarreal Pero sé que puede ganar Pero a sus apuestas A sus apuestas A este bloque puede ser auspiciado por Incavet Pero tú no pones de tu parte Está Pero no ¿A quién le vas? Yo le voy a Tú le vas al Moreno Que juega en Alianza Al ambos anotan Al ambos anotan, Julito Al ambos anotan Y que gana el Liverpool Que gana el Liverpool Qué aburrida, qué aburrida Y voy a hablar con Giancarlo Para que te cambie por Nair No Porque no, necesito más Así, complejidad Complecidad Necesito el uno, dos El uno, dos El toque que me voy Toma y llame, llame, llame Claro que sí Yo le voy de todas maneras A el Liverpool El Liverpool le gana hoy día 10 a cero ¿10? No, yo creo que un Cinco goles de Salah Y cuatro goles de Mané Y lo vete Firmino El 10 10 a cero No, no No, mucho, mucho Villarreal Vamos, vamos Villarreal Es que la tiene bien fácil Pues el Liverpool Como descansado O sea, yo no creo que vaya a ser La misma intensidad Del partido que jugó ayer Tanto el Manchester Como el Real Madrid Como el que vaya a haber Intensidad Me refiero al partido de hoy Bueno, vamos a otro Partido que también Prácticamente es de Champions Que estamos hablando Del Fortaleza Contra la Alianza Lima Se va a jugar en la Copa Libertadores Alianza Lima Podría llegar a romper el récord Del 26 El partido número 26 Sin ganar en Copa Libertadores Solo depende de ellos Vamos muchachos Ustedes pueden No, está complicado en Brasil Si jugaran acá En el Estadio Nacional Sácame ese fondo Sácame ese fondo Y ponme el carrapicho Porque vamos a ir a Fortaleza Brasil El carrapicho El carrapicho Me encanta el carrapicho ¿Cómo me gusta el carrapicho? Ay, rueda la gorgita Machu bochu chambo Yo quiero chiqui 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 Ya, 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 ya A ver Bueno, vamos una vez Tu pronóstico ¿Cómo queda el partido? Fortaleza-Alianza Lima 2 a 0 a favor de Fortaleza ¡Qué asco! ¿Por qué? Así no se puede trabajar Yo apuesto por Alianza Lima Alianza Lima 5 Fortaleza 3 ¿Qué? Un partido intenso En donde los tres primeros goles No va a meter mucho trigo Luego Pero si ellos no juegan a Alianza Un gol de tiro libre de Marquino Y cierra todo Un gol de Parco Quiroz El central chileno Que va a dar que hablar Va a dar que hablar Señores, señores No, oíste Yo creo que después Ya, 3 a 2 Ya, 3 a 2 3 a 2 Ambos anotan también Yo todavía sigo trabajando En goles en acción Después viene la serie rosa Y luego viene el cuerpo rosa Ya no, ya no Bueno, ayer lamentablemente Cayó Sporting Cristal Durante talleres de Córdoba Exacto, sí Cayeron, ¿no? Lamentable Lamentable lo de Sporting Cristal El delantero que tienen Que han traído de refuerzo Ay, Dios mío Qué terrible La hinchada de Sporting Cristal Quiere utilizar el 2x1 ¿Por qué? Porque quiere sacar Los dos mosqueras No, no creo que al profe Se acabó el bloque deportivo Ah, hoy también juega en Belgar Vamos, Belgar Ellos sí pueden En Arequipa En Arequipa Ay, qué lindo Arequipa Me gusta ¿Cuál es la parte que más te gusta Arequipa? A mí me gusta La cuadra 44 Está linda A mí me gusta Donde está la Avenida del Sol Ay, qué lindo Qué lindo Atención Nos vamos, señores y señores Bloque deportivo Tremendamente lleno de información Y solo aquí En tu radio favorita Oasis 100.1 FM A ver, a ver Con este fondo Me da un huevo de miedo Este es el Banda sonora De la profecía 1 Cuando el pequeño Damián El anticristo Era un chibolito Pero ya era una basura Era un demonio A ver, experiencias paranormales Hoy aquí En Pango Mantequilla Y la gente nos está contando Varias, pero varias Cosas locas Quiero escuchar, por favor A ver Marcuelas, Aracheli ¿Qué tal? Buenos días Quiero contarles mi experiencia Cuando era niña Estuve con un amigo Ya en Cajamarca Estábamos jugando En el cementerio Cuando éramos niños Y habíamos entrado A una zona que es amplia Donde entraban la gente En el piso Vimos que entraba A un entierro Un velorio Con una caja blanca Pequeña Y de repente Solamente con un Cambiar y mirar Entre los dos Volteamos La caja había desaparecido Con todo Y la gente No hubo nadie Nosotros nos preguntamos Nos volvimos corriendo Pero nos quedamos Encerrados en el cementerio Saludos chicos Cuídense Yo siempre Cuando pasan estas cosas Yo siempre pienso Y yo te digo No, ya se la robaron Ya No pienso en lo paranormal No, ya vino un choro Bien rápido O ya lo enterraron De repente rápido Sí Nunca estuvo en la caja A ver, ¿qué más hay acá? A ver, escuchemos a la gente Hola Marquina Y ahora Aracheli Arachuli Una experiencia paranormal Que yo tuve Yo estaba tranquilamente Durmiendo en mi cuarto Y de repente Un libro se cayó Ya Pero mi puerta Mi puerta estaba cerrada La ventana estaba cerrada Y mis pies todavía No llegaban al final De la cama Y no había ningún animal En mi casa Esa es una experiencia paranormal El libro caído ¿Pero por qué se cae el libro? Si no hay viento Exacto No hay viento No hay alguien que lo bote Qué miedo Qué miedo Yo me paso de vueltas Yo me paso de vueltas Cuando ya hay muchos de estos comentarios O ves una película y todo Y no hay nada más horrible Que tu vieja te diga Papi, apaga la luz Que está ahí al fondo Mamá, pues Apaga la tupe, mamá Vas, apagas la luz Y regresas corriendo Ni Usain Bolt Te gana por mi madre Apagas pero y regresas Buen día, Marcuilas Buen día, Aracheli Aracheli A mí me pasa De que como dicen Yo tengo ojos de ver Casa que voy De algún desconocido Casa que siente una presencia Es más En la casa de mi suegra Hay una niña En el primer piso Con vestidita así Tipo de primera comunión Para qué le dije Porque encima le dije Que la niña paraba en su cuarto Para qué le dije La mujer Ah, pero Si no llamó al papa Fue porque en fin Saludos muchachos Pucha, pero también eres malo ¿Cómo quieres que reaccione Tu viejita? Mami, ¿sabes qué? En tu cuarto he visto una niña De su suegra O de suegra Suegra, ¿no? Suegrita, en tu cuarto he visto una niña Que está haciendo la primera comunión Pero ya ves Se vea su vestido Sí, pero se vea antiguo Se vea muerto como unos 20 años Con sus rosas en la cabeza Obviamente va a mandar agua bendita Todo Acá, por ejemplo, en el segundo piso Acá de Justo Pastor Dávila Donde estamos aquí en CRP Se comentaba Que penaban ¿Ah, sí? O sea que Este Por ejemplo ¿Qué pasa? Gente que dejaba su cajón con llave Cajón con llave Ya Abría el cajón con la misma llave Y encontraba que habían Por ejemplo, sacado la tapa del plumón azul Y la habían puesto en el plumón morado La del plumón morado Atravieso Y decían que era una niña Que estaba jugando y se divertía Atraviesa Sí A ver, ¿qué más tenemos acá? La típica, la típica Siempre ya Una de la mañana Apaga la luz Vas a dormir Y del depa de arriba Comienzan a caerse las canicas Taca, 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 taca Sí, eso sí Regotando la bolita, ¿no? O empiezan a arrastrar el mueble La silla Y uno dice ¿Qué? Mejor me hago mi aplicativo Para dormir relajadito Y no estar pensando esas cositas ¿Sí o no? Los cuatro de ahí te escupes Y tú papá Y me lo haces Claro, claro O los fantasmas O yo me pongo locas O mejor yo me pongo locas Claro Ay, justo mira tu novio La Selly A ver, dale Dale, dale play Dale play Ay, no Si lo has buscado en Instagram No, ya Aracheli, Marcuilas ¿Qué tal? Buenos días A ver, una experiencia paranormal Yo he tenido varias Es que muchas veces Me ha pasado también con parálisis de sueño Que estoy durmiendo Y siento una presión fuerte en el pecho Que no me deja respirar Y no me deja Hasta el médico ¿También tiene una mano en el pecho? Me pasó que una vez Me dio parálisis de sueño Y justo cuando ya estaba empezando a controlar Y a poder respirar y todo Abro los ojos Y veo que en mi cuarto Había una persona ¡Ah! Del piso al techo De tamaño ¡Ah, la verdad! Todo de negro, de negro, de negro De negro, ¿ves? Que tenía su mano en mi muslo ¿Qué? Presionando con fuerza ¡Ah, no, ya me puedo! Y a la presión de su mano ¡Ándate a la misma! ¡Ándate a la misma! Y me palqué Y me asusté un montón Y lo único que tenía es agarrar Y con mi mano Sacársela de mi muslo ¡Ah, se puso a pelear! Y de este, como si Iba a encender la luz Y no había nada, pues, ¿no? Pero me quedé palqué Este es la más espeluznante de todas ¿Ves? La trajo él La más espeluznante de todas, ¿ah? Rod Rod Gonzaga Gonzaga Araceli quiere encontrarte en Instagram Me dice, por favor No mientas Si puedes mandar acá tu Instagram No mientas Pero si te... Araceli, ¿por qué no eres más honesta contigo misma? Araceli Méndez No mientas Nosotros regresamos con más Pan con Mantequilla Aquí, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM Pan con Mantequilla Y Radio Oasis Presentan ¡No! El caso del día No te lo puedo creer Nos llega una información impresionante Porque el Jurado Nacional de Elecciones declara vacancia del alcalde Jorge Muñoz En segunda instancia, el ente electoral destituyó al burgo maestre de Lima Por formar parte del directorio de Cedapal Jorge Muñoz deberá dejar la alcaldía Y la pregunta es ¿Estuvo en la alcaldía algún día? Sacaron al fantasma ¿Y ahora quién se encarga? El otro fantasma Justo hablando del fantasma Hoy día, por eso hemos sacado lo de Jorge Muñoz Porque su alcaldía ha sido una experiencia paranormal Y hoy día Y hoy día estamos hablando de experiencias paranormales Él ha estado penando en la alcaldía de Lima desde que empezó Hoy llega la información que vacaron a Jorge Muñoz Y que el teniente alcalde asume las responsabilidades Hasta que conozcamos al nuevo alcalde en octubre, noviembre Y dejen todo bien ordenado, sabe Dios, en diciembre El motivo por lo que se da esta vacancia es por formar parte del directorio de Cedapal En el 2019 siendo autoridad edil Es lo que menciona el Día de la República No puedes jugar con la izquierda y con la derecha No puedes jugar con Dios y con el Diablo No puedes hacer la jugada La gente dice, ya bueno, ¿y quién sigue? Peter Castell Por favor, si nos van a dar una noticia buena, denos dos de frente Lo cierto es que no puedes ser autoridad y también trabajar en una empresa El teniente alcalde, ¿quién es Araceli? Dilo por favor El teniente alcalde ¿Quién asume ahora? Están veremos pues, porque todavía no sale Muñoz Todavía no sale Muñoz ¿Ya salió? Todavía no, pero casi sigue ahí en el Palacio Municipal Ah ya, pero ¿quién va a asumir? ¿Quién va a asumir esto? ¿Quién va a asumir esto? Se lo digo en breves minutos Disculpen, me dicen que hay, un segundito Araceli Marco Parra Ah, ¿qué? ¿Cómo? Miguel Romero Sotelo Miguel Romero Sotelo, pero me dicen un segundito que hay alguien en la puerta Que quiere hacer su ingreso, por favor ¿Qué está pasando, Búfalo? Por favor, cámbiame la música Es el momento que estaban esperando Ya se fue este colorado que no sabe ni lo que es hacer alcalde Y es momento del que el verdadero alcalde llegue Bueno, señores, quiero agradecer porque a partir de mañana yo soy el nuevo alcalde de Lima ¿Sí? ¿En qué momento te han llamado, tío? No seas florero, ¿qué ha pasado? Escúchame una cosa A la falta de Muñoz, qué mejor que un alcalde como yo Pero de un Colorado nos pasamos a otro Colorado Un Colorado con más experiencia, más cancha Que te hizo el trébol Que te pidió un dólar y nunca te lo devolvió Esa es la gente que necesita el Perú Tío, ¿sabes qué? Muchas gracias Anda, toma tu litio Regresamos con más Pan con Mantequilla Aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM Prepárense Porque al regreso ¡Gato encerrado! La doctora Choclo, aquí en el Oasis Pan con Mantequilla y Radio Oasis presentan ¡Gato encerrado! Tu historia va pa' la radio Con la doctora Choclo ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a Gato encerrado Este bloque es donde traemos los problemas de Lima Metropolitana A Pan con Mantequilla Por la número uno del Rock and Pop Oasis Bueno, el tema de aquí Un tema muy común Muy común, por eso lo vamos a tocar Me enamoré de un compañero del trabajo ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Nuestra primera invitada de aquí Se llama Zoila Adelante Zoila y bienvenido a las palmas Por favor para Zoila, gracias ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? ¿Cómo estás Zoila? Por favor, la gente quiere saber cuál es tu nombre completo Mi nombre es Zoila Bataclana Y tengo una sólida relación con Raúl Bin Laden, doctora Pero el trabajo y las constantes reuniones Han ocasionado que tenga una linda amistad con Chucho Otaku Y creo que siento algo por él, algo por ahí, doctora Aguanta, un ratito Vamos a explicarnos poco a poco Tú tienes una sólida relación Y lo ha mencionado que se llama Raúl Bin Laden Ya está perfecto ¿Cuánto tiempo tienes con él? Casi dos años, doctora Él ha venido, es una relación, es una bomba Él ha venido, por favor Quiero que pase Raúl Bin Laden, por favor Palmas para él Bueno Raúl, tú tienes cuánto tiempo con ella ¿Cuánto tiempo están enamorados juntos? Ah, él es árabe de verdad Dios mío, pero se ve enamorado Y no le voy a preguntar nada porque no lo entendí ni mierda Las cosas como son Escúchame mi amor Entiendo, tú hablas perfecto el árabe ¿Cómo se llevan? Porque está un poco complicado Bueno, doctora, el amor es el mejor lenguaje ¿No? O sea, no necesito hablar árabe Ni él necesito hablar español Ah, perfecto, perfecto Ahí me está diciendo que el hombre es un c***** Eso es lo que está pasando Muy bien Muy bien, bueno Uno lo entiende como mujer Como mujer lo entiende No hay ningún problema ¿Qué cosa quieres Raúl? ¿Qué quieres decir? No, no, no No, no, no No, no, no Ya, perfecto No lo entiende Eh, por favor Necesito importante que pase el compañero del trabajo El señor Chucho Taku Bienvenido, Chucho ¿Cómo está, doctora? Contento, pues, de que este Estaba aquí en su programa Lo Inolvidable No, ¿cómo se llama su programa? Ay, mi amor El programa Gato Encerrado Y parte de pan con mantequilla Ay, con esa cara de cojudo también Pon de tu parte, mi amor Disculpa, doctora Disculpe, doctora Eh, lo que tengo que ver con la señorita Es una amistad sólida, ¿no? Los dos somos hinchas de Alianza Ella sabe que yo soy Eh, de hincha del Wilsterman Y también de Alianza Eh, soy surfer Pero soy surfer solo en el lao Titicaca Eh, entonces, eh Nos hemos empezado a conversar Hemos tenido una Una amistad bonita Eh, nos vamos juntos en el Metropolitaine Eh, compartimos cosas Eh, lo que pasa en una situación de trabajo, doctora No, no ha pasado nada más De besos y abrazos no hemos pasado No, mentira Este, somos amigos No más, doctora Escúcheme una cosa, mi amor Tú, por favor Soy la Bataclana Que tiene una cara de bandida Si no ha pasado absolutamente nada Tú sigues feliz con Bin Laden Este chico es solo tu amigo Pero no entiendo cuál es el problema ¿Para qué me han llamado? Es que uno siente cosas, doctora Por ambos hombres Y no se puede controlar Pero llama a Batalí No me llames a mí Es una doctora Una abogada Tengo que definir las cosas Perdón, me están hablando por el auricular Me están diciendo Así Ah, esto sí se pone bueno Bueno Bueno, rápidamente Me están diciendo Atención, Soyla Que afuera Hay una mujer Que dice que te quiere arrastrar los pelos Porque está completamente segura Que te has metido Con su chuchotaku Estamos hablando De la novia De más de 10 años De chuchotaku Por favor Me dicen ¿Cómo se llama? Por favor Ahí en producción Se llama Dora Adelante, Dorita Te escuchamos Por favor Yo no sé quién es esta, doctora Muchísimas gracias Primero Yo no sé quién es esta Primero saluda, mierda Saluda Estoy saludándola, doctora Estoy saludándola Pero yo no sé quién es esta huachafa Que encima está atrás de mi marido Lo sigue el metropolitano Se va Yo no sé qué hace Ella vive en San Isidro Y lo sigue a los de Salima Norte Hasta el último para dar el metropolitano ¿Tú qué haces ahí? Y es más, doctora No, no, no No es nada Déjame terminar, por favor Y yo no solamente sé que es en el metropolitano Que lo para siguiendo Sino que mi marido Tiene una moto Y tú, zorró Te has subido a su moto Te has subido a su moto Eres la única La única mujer Que se sube a la moto Soy yo Y tú hueles encima Perfume corriente Corriente dejas en la moto Ahí Doctora, no puede ser posible Bueno, por favor Les pido Ay, Dios mío Voy a llamar al tombo Para que los agarre a palazos Chicas, por favor Pelearse En el 2022 Por un hombre Por favor Pero ella se está metiendo, doctora Y encima lo estoy viendo Y es un adefesio Pero bueno, en fin ¿Saben qué, chicas? Voy a terminar mi caso Se cierra el caso en este momento Atención Tanto la señorita Dora Como la señorita Zoila Van a tener que compartir A Chucho Tarku Yo me quedo con mi la de Gato cerrado Ven para acá, vas, vamos Gato encerrado Tu historia va para la radio Con la doctora Choclo En Oasis Rock and Pop Tú estás escuchando Pan con mantequilla No le escuches Y ya está aquí El grande El único El incomparable El Chapu Señoras y señores Hola amigos ¿Cómo están? ¿Me llamaron? Pensé que me habían presentado a mí Al Chipi ¿Quién te llamó Chipi? No, yo dije Chapu, hermano No dije Chipi Así es Ah no, yo escuché Chipi Clarísimo No, no, no En la número uno Del Rock and Pop Es que Estás apadinado por el búfalo Pues no hay nada Es mi padrino Yo le compro sus pañuelos de Sagasti Yo le compro sus pañuelos de Sagasti ¿En dónde? ¿En dónde? Son de la paradita de Chorrillo Pero él no sabe Siempre le digo que son de Portugal Por eso me atracan Sí, ah, ya, ya Es así De Lisboa De Lisboa Donde para el búfalo Ahí con hartas milf Atención Atención, amigos Para despedirnos Un dato rockero Que seguro nadie sabe, ah Te apuesto que ni el Chapu Ni el Marquina Ni el Búfalo Ni el Marquina Ni Arachuli Ni el Surfer Boliviano Nadie se sabe este dato, ah A ver Los Vilma Palma Ajá ¿Qué pasa con ellos? Luego de estar más o menos Como un año aquí en el Perú Se quedaron a vivir aquí en el Perú Ya Sacaron un producto ¿Sí o no? Nadie sabe La Palma Tropical Lo hicieron los Vilma Palma Dato del Chipi Oiga, ya, ya, retírate por favor Ya vienes acá todo fumón Me quedo mejor con el Chapu Sí, mejor, mejor, mejor Se sapan para que en cualquier momento, ¿no? Chapu, Chapu Este, te escuchamos siempre en la tardecita Y yo también Todas las mañanas Pan con mantequilla Qué rico, rico Y hoy día Chapu, que lo haces Y hoy día La historia esa de la doctora La doctora Choclo Sí Qué buena Ha causado furor Porque es una historia real Es una historia real La gente a lo mejor No, cree que Es algo ficticio No he inventado nada Simplemente Los actores muy buenos He contado lo que he visto Y los actores Qué buenos Los actores son de novela Sí De novela turca Sí, sí, sí Señores, hasta mañana Mañana nos encontramos Como siempre En Pan con mantequilla Ustedes quédense Con Búfalo en el oasis Luego vienen los Archivos del rock and pop Luego viene Rock con Ñ Con Arachel y la chuli Luego viene Chapu en el oasis De ahí viene Rocky Belmonte Ajá ¿Qué fue? De ahí viene Rocky Roland Rocky Roland Y luego Henry Benigas Con que saltas, ríes y juegas Toda la programación De lo así Chau higuito Chau, chau, chau Chau, chau Ya todos disfrutaron De este riquísimo Pan con mantequilla Los que no Tienen una nueva oportunidad Mañana Un potencial Y regreso Esto fue Pan con mantequilla Y solo por la número uno Radio oasis Rock and Pop 100.1 FM